Toda la vida en la Tierra terminó. Nuestro planeta quedó sumergido en la oscuridad de una destrucción inevitable. Ahora, el planeta azul no es más que una roca inerte flotando en el espacio. La supervivencia de la humanidad depende de una nave donde las injusticias que se vivían en la Tierra se mantienen. Me llamo Irina, sobreviviente de la flota humana. Me atreví a ser madre por segunda vez, pero la ley de Natanido me castigó y me exiliaron. Soy prisionera de la nave minera Génesis 1803. Y me arriesgo a enviar este mensaje porque algo horrible va a pasar. Y la androide Lucy, capitana de esta nave, pretende destruir la luna y extraer todo el Helio III que queda en su nombre. Ustedes saben que si la luna desaparece, la Tierra también caerá y una máquina no puede decidirse sobre el futuro. Me niego a creer que no hay esperanzas para el planeta de esos antepasados. La Tierra merece otra oportunidad. Tierra. La Tierra. Gracias por ver el video.